Vamos a hacer esta hermosa bondiola, pero que hermosuración de carne, che. La bondiola, le agrego un poco de batata, abundante batata, que con la bondiola queda, es un matrimonio hermoso. Hacemos la batatita, le agregamos un poquito de caldo de verdura, le vamos a agregar un poco de mostaza ahí, a la bondiolita, un poco de miel. Ahí está, espectacular. Y al horno un ratito más, 20 minutos más, 15 minutos más, y esto ya está listo. Tremendo, qué hermosuración diríamos en el campo. ¡Nos vemos!